Fue una invitación del director del Departamento de Historia a participar de la apertura de estas jornadas. La propuesta que empezamos a pensar juntos es cómo pensar la historia presente o la historia más cercana, o como lo llamamos los historiadores, la historia reciente. Y cómo afecta eso, cómo nos involucramos con ese pasado más cercano. A partir de una hipótesis o de una idea generalizada ya de que esa historia cercana nos atraviesa como sociedad. Lo que pasó en los 70 con la dictadura militar, con la violencia política, con el terrorismo de Estado. Y cómo eso todavía hoy nos involucra en tanto actores, en tanto sociedad, que vive los efectos residuales de lo que sucedió en aquellos años. Entonces la propuesta es debates entre tiempos, es decir, esa relación entre el pasado y el presente, y el presente y el pasado. Hay un historiador, que los historiadores lo tomamos como nuestro padre, muy leído por nosotros, que es Mark Bloch, y él decía que a veces no necesariamente la historia es el relato de la sucesión cronológica de los hechos, sino que a veces la historia puede leerse al revés, desde el presente. Esa sería la propuesta. En ese pasado reciente, concretamente en la década del 70, ¿hay múltiples sentidos en juego? ¿Cuáles son algunos de esos sentidos? Considerando que también fue una década que recientemente ha tenido mucha difusión editorial, muchos libros, por allí no sé si tanto de lo histórico, pero de ensayos periodísticos. Exactamente, digamos, sobre los 70, sobre ese periodo, está trabajando la historia, la memoria y la política, y es un campo de disputa. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y ese campo de disputa genera tensiones, luchas por las interpretaciones. Digo, es frecuente todavía escuchar expresiones como la época de la guerra sucia, cuando es un concepto que desde el organismo de derechos humanos se lo ha impugnado y desde la historia se ha cuestionado, pero desde otros actores siguen reivindicando que lo que sucedió fue una guerra sucia. Digo, como para poner solo un ejemplo de cómo todavía la forma en que nominamos, la forma en que clasificamos, la forma en que calificamos lo que sucedió es motivo de disputa todavía.